Hola a todos, soy ThePstrife y estamos en Battle Bouncers o Bouncers, en Battle Bouncers y bueno, este es un juego que me ha llamado bastante la atención porque mezcla un poco el género idel el género al cual estamos acostumbrados, rollo FK Arena y demás con un género bastante chulo entre comillas, que sobre todo era muy famoso hace bastantes años, demasiados años, más de los que me gustaría a mí reconocer, pero bueno, que era bueno, no sé si habéis visto o jugado alguna vez algún juego que se llamaba o conocéis el juego llamado Puzzle Bubble o en castellano antiguo Puzzle Buble, pues vamos a echarle un vistazo, vamos a darle a una pelea y vamos a ver por qué digo que es una mezcla entre un idel y un Puzzle Bubble o un Puzzle Bubble, vale, tenemos aquí los enemigos y demás fijaos como este enemigo de aquí, el de arriba a la derecha el mago, ya está ahí bueno, los magos están ya ahí a punto de lanzarme ataques, ¿no? y yo desde la bola esta puedo decidir hacia dónde lanzo mi ataque ¿vale? lo que voy a hacer es, por ejemplo no, venga, voy a meterlo por aquí y ya está, ¿no? a ver, si puedo hacer así vale, lo que voy a hacer es ¿veis lo que tengo aquí abajo? son, digamos, como habilidades, ¿no? voy a utilizar la flecha y la flecha lo que hace es que me dice exactamente a dónde van a ir mis habilidades entonces, por ejemplo, digo, mira me interesa que vaya aquí por la lanza aquí y entonces, cada vez que rebota pues hace daño contra la superficie en la que rebota ¿no? la idea es que rebote la mayor cantidad de veces posible para que así, pues, podamos hacer más daño, ¿no? entonces, es importante no solo lo que utilizamos sino en qué dirección lo utilizamos y demás vamos a hacer una nueva esta de aquí ay, bueno más o menos ha rebotado unas cuantas veces está bien los que ya han preparado el ataque si no han muerto pues al siguiente turno nos atacan y vamos a darle así, tal vez ay, que ha rebotado ahí que alguien denie vale, luego los demás los demás hechizos por ejemplo, el de la bola de fuego os lo podéis imaginar, ¿no? pues tiráis una bola de fuego por ejemplo aquí y cae un boloncho que literalmente se carga todo, ¿no? y aparte, la habilidad es independiente del ataque es decir, podemos tirar la habilidad y además atacar ¿vale? entonces vamos a tirarlo aquí para que rebote no, no ha sido una buena idea ponerlo ahí también tenemos otra que es, por ejemplo, esto de aquí que si lo tiramos, por ejemplo, aquí pues retrasa un poco, ¿no? que es lo que podríamos necesitar y luego este de aquí el martillo pues lo que hace es que si, por ejemplo ataco a uno por ejemplo que puede ser este pues ataca hasta tres casillas que sean iguales ¿vale? como he pillado la poción o la poción la olla esa venenosa pues ha destruido la de aquí y la de allí entonces todo está envenenado el veneno hace daño cada turno, ¿vale? vamos a hacer esto así vamos a enseñarles es mi habilidad definitiva que es esta mi bankai vale, mi bankai ha sido una mierda pero una mierda ¡eh! ojo, ojo, ojo ¡uy! y este último es simplemente para curarnos ¿vale? le damos aquí y nos curamos lo vamos curando un poquito y eso tendríamos que reventar esto así que vamos a reventarlo de esta forma y así mis bolitas pues pueden seguir haciendo daño ¡ojo, ojo, ojo! esa bolita mira, se ha cargado al tío este y encima el veneno pues lo remata vale, ahora lo que vamos a hacer o lo que vamos a intentar es meterla ahí ¿puede ser? esa es, esa es bueno, madre mía no hemos hecho apenas nada es decir, hemos quitado un montón pero como es hierro y el hierro va bastante fuerte vamos a continuar con con esto madre mía el daño madre mía guata destrozo vale, está todo envenenado a este le quedan 26 vamos a intentar matarlo de esta forma a ver si madre mía si es que qué bueno soy macho soy el el puto amo de este de estos juegos pues este tipo de juego en los que había os acordaréis alguno de vosotros había una era bueno, consistía en simplemente juntar tres bolas del mismo color vale entonces desde el centro tú lanzabas la bola donde querías rebotaba y demás pero cada vez si chocaba contra otra bola pues se quedaba pegado ¿no? la idea era que si conseguías juntar tres pues desaparecían ¿no? esa era la idea estaba bastante bien se llamaba puzzle buble o puzzle boble o algo así está muy chulo vale nos hemos pasado esto entonces ¿qué hemos conseguido ahora? pues bastante sencillito hemos conseguido cositas para subir de nivel a nuestros coleguitas vale vamos a subir a este que lo tenía al nivel 1 y simplemente pues aquí podemos equiparnos más perks vale simplemente voy a equipar esto aquí y me voy a equipar esto aquí que es simplemente pues mejora nuestras estadísticas vale y ahora lo vamos a entrenar hasta el nivel 8 por ejemplo y ya está seguimos subiendo las estadísticas de nuestros amigos aquí lo de encontrar fragmentos pues nos puede decir dónde encontrarlos y demás para upgradear las estrellas aquí lo malo es que es más difícil conseguir héroes vale porque al final estos son los héroes que me te van dando durante la aventura pero yo todavía no he abierto un cofre con héroes vale aquí están los cofres y demás pero si bajas pues está el cofre de porque no me deja bajar vale aquí está el cofre de ver el anuncio que realmente apenas no te da un héroe asegurado sino que te da pues algo aleatorio al azar totalmente y bueno el cofre de runa y este sería el cofre de héroes que son 800 y llevo jugando bastante y solo llevo 280 gemas entonces está bastante difícil pero bueno vamos a avanzar un poquito más que creo que la siguiente sería el boss así que vamos a ir a pasarnos esta y luego le damos cañita al boss vale bueno lo ideal aquí supongo que sería meterla por aquí colarla para que haga la mayor cantidad de daño posible lo que pasa es que ha rebotado bastante bastante mal pero no me voy a rendir vale vamos a ponerlo aquí a ver a ver si explotase la bomba no, no va a explotar la bomba pero bueno a ver aquí podríamos poner aquí podríamos poner algo así ¿no? puedo ponerlo aquí y así todo explotaría ¿verdad? madre mía que genio que genio de las matemáticas macho y ahora diría a ver esto va a ser un poco meh pero bueno la idea es que la explota la explota la explota esa bombe no la bomba esa explote entonces bueno lo ideal es que si yo hago aquí a estos pum 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 a tomar por el orto y ahora la bomba debería de explotar ya directamente vamos a ver ahí está explotadito completado pum a tope vale eh buf ¿qué hacemos? a ver la idea podría ser reventar esto de aquí desde un primer momento pasa que va a ser difícil para luego poder ir hacia atrás es decir hacer esto aquí las 15 primeras nada pero bueno pensaba que vale ahora podría ser un buen momento para utilizar la estrella ahí la estrella no 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 como si la llave joder la llave la esto es lo que quería hacer la flecha porque lo que quiero es que se vaya hacia ese otro lado así que ahí ahí donde está el daño ahí donde está el daño ahí donde está el daño es que vaya un genio esa pelota pues es la la pelotita inquieta vale y ahora ¿qué debería hacer? pues debería realmente la voy a meter por aquí simplemente por curiosidad a ver qué ocurre vale vuelve a rebotar eso me gusta no seré yo el genio no seré yo el genio de la lámpara vale y ante la duda vamos a hacer nuestra estrategia que es esta ojo ojo madre mía madre mía como como bonceo como soy el amo vale aquí venga 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 el juego está entretenido la verdad yo creo que está está bastante chulo tiene muchas cosas que mejorar obviamente como el hecho de que pues eso te den bastantes pocos héroes desde un principio y demás pero bueno no sé a mí personalmente todo lo que sea a lo mejor porque lo llevo en la niñez pero no pero dale a esa dale pelotudo a ver puedo hacerlo así y así vuelve a rebotar madre mía qué genio qué genio y figura y nada ya pues terminamos le pegamos aquí y se acabó it's over entonces no sé a mí personalmente me está gustando bastante el jueguecito vale nos dan un arpa pues esto simplemente son perks para poder seguir para poder seguir avanzando y demás conforme seguimos avanzando sobre todo pues van a ir dando también más cositas ah no es en la 13 vale aquí tenemos lo del tema de retos y demás pues si vamos progresando pues nos dan también fragmentos de algún héroe etcétera etcétera pero bueno pues vamos a darle caña rápido y vamos a intentar llegar al jefe y cuando nos pasemos el jefe pues lo dejamos vale venga vamos a darle vale pues lo ideal sería un uff cómo lo hago estaría bien a lo mejor rebota donde quiero que rebote a ver no quería que rebotara ahí también pero en la joder macho vale vamos a utilizar esto de fuego ya vamos a utilizarlo uff podría es que quiero quiero abrir el boquete realmente voy a abrir el boquete este hostia que no he abierto el boquete vale pero ahora así podré hacer esto y entonces esas bolas pues van a ser destrozos bueno tampoco han hecho mucho destrozo hostia nuestro colega está semi muerto vale que hago aquí para para reventar si hago esto vale pero ahora tendría que mover esto para atrás ahí voy a curarme porque me están reventando al pavo ese y no me apetece y ahora entiendo que voy a hacerlo así bueno no ha sido la mejor opción pero a mi mira como revienta eso joder macho porque se va porque se va vale el veneno este no hace no hace daño vale voy a utilizar la flecha esto es esto es esto es jugada maestra jugada de libro mirad 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 esta jugada de libro madre mía no he hecho nada no he hecho nada eso es lo que quería que pensarais estaba todo calculado sabía que iba a ocurrir esto le pego a este es que tendría que pegarle a la bomba realmente así que voy a pegarle aquí y así le pego a esos dos también ahora tendría que ir joder no paran de pegarle a mi coleguita déjate a mi coleguita vale quiero que rebote en lo lila es decir en lo lila en lo verde ahí 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 pero se ha quedado a tres vale vale envenenado envenenado venga venga esto está hecho mira mira si está hecho bueno me van a matar vale la bomba está a 47 esa bomba me puede dar me puede dar algo bueno a ver si explota con el daño del veneno esa es esa es y ahora tengo esta así que vais a comer pum y encima tengo esta que puedo hacer así pum 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 me ha tomado por culo y ahora no contento con eso no contento con esto fijaos eh esto es obra maestra también madre mía madre mía no os esperabais esa esa no la esperabais seguro y ahora pues a a ver la bomba puede estar bien si vamos a la bomba vale por si ni a la bomba ante bomba nada voy a curarme ahora que me puedo curar vale y vamos a hacer la clásica vale la clásica que es esta y que de donde quiera ojo la bomba madre mía la bomba ahora ya si que podemos meterla por aquí joder que mala suerte también te lo digo vale ahora quiero entender no no pero seré retrasado seré retraso mira así ya tomo por culo ahí 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 joder me van a matar este tío está uno de vida utilizo utilizo esto pum y ahora pues esto aquí mira eh mira 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 que genio a 5 y ahora el veneno hace el resto madre mía las matemáticas la mayor arma la mayor arma del mundo las matemáticas vale nos dan todo esto voy a subirme de nivel al tío ese que está en el centro porque le están dando bastante quien era era este nuestro coleguita el logan a subirle 4 niveles más y vamos a enfrentarnos al boss del tirón vamos a enfrentarnos al boss del tirón vale vamos y le damos vamos a ver aquí estamos vamos a enfrentarnos a bueno ahora imagino que vendrá un boss cuando nos carguemos a estos ojo madre mía no seré yo no seré yo el trigonométrico el matemático bueno ya este pues así y ya aparece nuestro boss vamos vamos para adelante vamos al boss 1740 pero estamos estamos crazy o que vale voy a utilizar de primeras esto porque desde aquí queremos meterla aquí me parece bien bueno no me parecía mejor en la práctica es decir en la teoría está envenenado eso es bueno y vamos a entiendo a ver un momento podemos utilizar el martillo y hacemos esto vale y ahora tenemos el huequecito que supongo que será aquí no hostia pero porque hace el rebote ese tan raro no entiendo vale esto tengo que romperlo seguramente vale como le reviento como le reviento ah que nos ha dado vale ahora vuelve entiendo entiendo la mecánica socio sí yo creo que aquí bueno le hemos hecho daño y aparte está envenenado y ahora lo que podríamos hacer es por aquí tal vez no no lo he no lo he pensado definitivamente no lo he pensado y ahora vamos a hacer un vamos a mover esto para atrás quédate por ahí quédate por ahí y voy a hacer esta mirad esta atentos a esta esta es la jugada madre mía como le he hecho la de para adelante para atrás a ver si pudiera meterlo allí no aquí ya mirad 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 el daño mirad el daño pero ¿por qué hace eso? ¿por qué ataca así? voy a curarme curate amigo se cura un punto solo pero bueno a ver aquí esa es esa es esa es dale 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 mátalo tú rebota 777 veces vegeta vale y ahora qué a ver si reboto aquí mirad esto es de genios no pero porque no ha rebotado hostia está la cosa yunga tranquilos más no temáis pues no puedo aquí tiene que ser en venga ya pues este pum más no temáis mira esa es esa es esa es esa es 629 me vuelve a pegar tío me vuelve a pegar me vuelve a pegar vale aquí no tío quería que subiera madre mía me van a reventar el orto ay qué hago aquí tengo que reventar esas tengo que reventar esas pero vamos y esto para atrás entiendo yo lo gasto todo ojito que desde aquí hacemos esta hacemos esta desde aquí vamos a poner la flecha ahora lo he dicho bien mirad esta esta me gusta vamos a darle esta pero porque no he hecho ah claro porque madre mía el daño 469 lo tenemos lo tenemos yo creo que no pero lo tenemos diremos que lo tenemos es que no sé mira este tío está a punto de morir ya curación y esto no lo podemos utilizar entiendo voy a hacer esta para que se envenene y se muera supongo vale se ha muerto martillo esto que se envenene de una vez y ahora hacemos esto vale 393 joder el daño vale y ahora que y ahora que madre mía esto es que esto tampoco sin mis habilidades este tío está a uno pero vamos mira bola de fuego bola de fuego donde se la tiró aquí 175 esto está hecho más uno si esto está hecho mira 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 vale uno menos no me mates a ese me la ha matado tío una tumbita voy a por él full focus full focus mira los ángeles de la muerte ahí está ahí está chicos ahí está victoria madre mía pues eso no sé dejen en los comentarios si os ha gustado y demás yo creo que es un juego que puede estar entretenido sobre todo ahora es un juego relativamente nuevo y demás y aquí me dan el retesito vale recogemos otra piececita más de esto 8 de 10 vale si tuviésemos 9 como si tuviésemos 10 pues podríamos tener un nuevo héroe y poco más espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente un saludo y nos vemos en el siguiente